Estamos con Erika Lanzini, ella es docente universitaria, feminista, integrante del Espacio de Género ATE. ¿Cómo estás, Erika? Hola, ¿cómo estás? Bueno, para hablar acerca de esto, esta evolución que se va dando con las mujeres y que tienen que ver con nuestra vida, mejorar nuestra vida y la igualdad sobre todo ante las diferentes situaciones. Hoy por ahí muy movilizadas porque este año ha sido un año que venimos con una pérdida de muchas mujeres en situaciones que son consideradas femicidios y la verdad es que eso nos sigue movilizando como cada vez que sucede para quienes militamos dentro del feminismo desde hace años. No es algo novedoso, pero sabemos que en los medios se ha instalado en el último tiempo y eso hace que entonces tenga una connotación mayor. Pero bueno, digamos, creo que el desafío es corrernos de la estadística que es necesaria para la implementación de políticas públicas, pero que no nos quedemos solo en los números porque son muchas las mujeres que padecen violencia y que han resultado víctimas de femicidios. Hoy se llama femicidio, ha cambiado afortunadamente la carátula y también las penas, antes lo que eran crímenes pasionales, ¿no? De alguna manera, ¿no? Los crímenes pasionales eran los que más directamente uno hoy considera femicidios. Claro. Pero había otro montón de situaciones que terminaban en un femicidio que no eran consideradas pasionales o crímenes pasionales. Y quedaba como una muerte más. Como un homicidio común y bueno, la verdad es que se ha avanzado mucho en ese sentido, que ahí se ha construido una agenda pública acerca de la connotación que tienen este tipo de asesinatos. Que en realidad las víctimas mueren por ser mujeres o disidentes sexuales. Una de las grandes preocupaciones que tenemos hoy desde los colectivos feministas y disidentes es la cantidad de crímenes de odio, que también es una categoría que conceptualmente aparece, que son los travesticidios, la muerte de compañeras trans o travestis. Y la verdad es que, bueno, hemos empezado a conceptualizar esto para poder empezar a discutir la raíz del problema. La pregunta es siempre, ¿ahora hay más o es que antes se tapaba, se ocultaba, no se visibilizaba y se iba cambiando y bueno, la mataron, algo habrá hecho, estas cosas que sucedían? Probablemente ambas cosas. La realidad es que como no existen registros anteriores es muy difícil evaluar la, digamos, la progresividad. Lo que sí es cierto es que desde que los registros existen la estadística no disminuye y esa es la gran preocupación. Porque, por esto mismo que te decía, porque se ha instalado el tema en la agenda pública, porque hay organizaciones que venimos generando que el Estado empiece a dar respuestas, sin embargo, la cantidad de víctimas lejos de disminuir, cada año, al inicio de cada año nos sorprende. Y con una violencia tremenda, tremenda. Se está dando cada vez más la cuestión de femicidios en mujeres menores de 19 años, en muchos casos niñas, con mucha violencia, mucha violencia sexual. Violencia sexual, de mucho tipo, y lo que se empieza a notar también es la cantidad de femicidios que se producen con armas de fuego, donde de alguna forma hay implicadas algunas fuerzas de seguridad, digamos. El femicida forma parte de las fuerzas de seguridad y me parece que ahí empieza uno de los grandes desafíos. El año pasado, a fin de año, se logró la aprobación de la ley Micaela, que es una ley que se trabajó... Contemos un poquito de qué se trata la ley Micaela. Bueno, seguramente muchas de las personas que están escuchando recuerdan lo que fue el femicidio de Micaela García en Gualeguaychú, una joven de 21 años, que además era militante de Ni Una Menos y una militante política del movimiento Evita, y eso hizo que tuviera una repercusión notoria porque además quien termina siendo acusado del femicidio tenía antecedentes, incluso había cumplido condenas por violencia de género, y después de siete días desaparecida apareció el cuerpo de Micaela. Como consecuencia de esto, nace una ley, la ley Micaela. La ley Micaela apunta específicamente a algo que nosotras, digo, nosotras como espacio de trabajadoras del Estado en el que me nucleo, que es el espacio de géneros de ATE verde y blanca, pero además es una cuestión que venimos compartiendo desde hace tiempo con muchas compañeras que tiene que ver con la necesidad de la capacitación de quienes trabajamos en el Estado, porque puede haber buena voluntad de algunas autoridades políticas en algunos momentos determinados, cada vez más empezamos a encontrar representantes que se hacen eco de nuestra demanda, pero lo cierto es que se suceden estas situaciones. Sigue habiendo mujeres que empiezan en un derrotero una vez que... Hay que capacitar desde el que toma la denuncia, hay que capacitar a los jueces que dejan en libertad rápidamente... El sistema judicial ha mostrado mucha falencia en este sentido, la absolución de los femicidas de Lucía Pérez del Mar del Plata es un caso creo que emblemático. Femicidas que los dejaban ir a marchas, a cosas, dejándolos en libertad y volvían a la cárcel. Es una cosa tremenda. Los números indican la cantidad de mujeres asesinadas durante 2018 que tenían medidas judiciales previas, preventivas, restricción de acercamiento, andan con la orden de restricción de acercamiento dentro de su cartera y sin embargo... Nadie controla, claro. Y sin embargo son víctimas de todas maneras. Entonces empezar a pensar en la necesidad de la capacitación de operadoras y operadores del Estado en todos sus niveles, en un sentido amplio, porque además tenemos que empezar a poder darnos cuenta cuando aparece una mujer... Ante la primera situación, tomar conciencia. Para trabajar la prevención, porque si no la política se queda solo en la emergencia. Erika, hoy no nos queda más tiempo, pero te invitamos nuevamente porque es un tema que como decimos siempre, desde la ciudad trabajamos en la prevención en todos los ámbitos y creo que este es uno de ellos que hay que prestarle mucha atención. Les agradezco muchísimo estar siempre atentos a esto. Por favor, muchas gracias Erika Lanzini. Bueno, hablando de un tema que hay que hacer foco, el tema de los femicidios que lamentablemente no atenúan.